Música Jornada de medicina natural, quiropráctica y masajes Tiene dolor de columna, tiene dolor de cabeza, dolor muscular, lesiones deportivas, toseduras de brazo, hombros, codos, rodillas, tobillos, pies, masaje ante estrés y otros Le ofrecemos terapia neural, fisioterapia, electroterapia, psicología, acupultura Dase adelante, gustosamente le atenderemos Deje de tomar pastillas que alivien un momento pero que afectan otras partes de nuestro cuerpo Y mejor cúrese de una forma natural Aporte popular Música Música